Cuando no te dicen que está bonita Las cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero no que la ayudaba Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú le días era yo quien la sanaba Es que tú le gritabas pero conmigo gritabas Y pa'l carajo ese es donde dígale te bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Lo que te depende de ver en la mente Si te conocí veré que tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el a ti te quisiera no estoy